Es hora de reactivarse La fuerza de combate más famosa del mundo regresa a la gran pantalla Con un arma secreta Soy el nuevo Ranger azul ¿De qué estás hablando? Un problema gigante Y un modo nuevo de... ¡Nazador de viento listo para combate! ¡Increíble! Entusiasmar ¡Actuemos con rapidez! ¡Muy bien! Turboacción Me alegra que no necesites carnet para conducir un Thor Turbo Power Turbo Thor Conexión de secuencia Megazor inicializando el Turbo Ese es mi hombre ¡Para él! ¡Así me gusta! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Vamos! Prepárense para una aventura poderosa ¡Qué emocionante! Turbo Power Rangers, la nueva película Turbo Power Rangers, la nueva película de la 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 película Gracias.